¿Qué es la inflación de los fondos para Guinaldo? Estamos viendo lo que va a suceder en el futuro. No tenemos varitas mágicas, pero podemos ir preveyendo toda esta situación que, la verdad, de mes a mes, y por lo que vienen diciendo, que el mes próximo va a haber un poco más de inflación que este mes. Así que vamos viendo y evaluando esa situación. En función de esa experiencia que ya se tiene, ¿qué le va a pedir al gobernador en este que es el primer encuentro? Todo lo que podemos pedirle, ¿no? La verdad que nunca voy a dejar de gestionar porque todo lo que yo pueda llevar o que nos pueda brindar el gobernador le va a hacer bien a nuestro departamento, a nuestros vecinos. Bueno, ¿y qué más feliz haría yo de que mis vecinos estén felices, no? Si le va bien al gobernador, si le va bien a los intendentes, le va bien a los sanjuaninos, le va bien a los... Siendo que estamos todos, que es una situación delicada, económica, por la que pasamos todos y cada uno de nosotros hasta en los hogares nuestros. Entonces, bueno, vamos a escuchar al gobernador. Vengo a escuchar, sobre todo. Es necesario hacer uso y ejercicio del diálogo. El esquema ideal sería que haya un presupuesto nacional, que haya un presupuesto provincial y que claramente en función de esto también cada uno de nosotros podamos comenzar a delinear nuestro cálculo, nuestro presupuesto de gasto para el próximo año. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el gobernador. Nosotros, por supuesto, entendemos que esta reunión es de vital importancia, tiene una gran relevancia. Así que bueno, vamos a escuchar qué nos dice el gobernador. ¿Qué va a ser la relación, entendiendo que usted es oposición en este nuevo esquema de gobierno, en relación de las provincias con los municipios? A ver, somos oposición en términos políticos, pero claramente no vamos a generar una oposición para obstaculizar acciones del gobierno provincial, sino todo lo contrario. Me parece que hoy, hoy más que nunca, ante la situación que vimos a nivel nacional, todos debemos de alguna manera poner por encima siempre los intereses de la gente.